¿Has visto mis cepillos? Bueno, Escandinavia, Gran Bretaña May Con la llanta ¿Vas a hacer un chapas? Un 6, May ¿Vas a hacer un chapas? May, Mayeto, ¿tú has comido mis cepillos? Grande, vale Vamos, vamos Mayeto, ¿tú has comido mis cepillos? Maynala ha marchao ¿Eh? ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! Mente en primera Mente en primera, primera, primera Y arranca el coche por la acera Mente en primera ¡Vamos, niño! ¡Vamos! 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 Gracias.